En estos tiempos más, no podemos estar juntos Me mata la ansiedad, te quiero cerca y punto Yo te quiero pa' mí solita, no me basta verte en la camarita Este maldito encierro ya nos va a matar Ya no puedo esperar, porque me mata la ansiedad Te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar, es que no puedo aceptar El poder tenerte, no quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Trato y trato y no logro orientarme Por más que intento y no logro enamorarme He buscado el amor en todas partes Y lo único que hago es estrellarme Cómo te va, déjate ver Dos amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvida el ayer Y después de que lo hagamos, vamos a aprender Cómo te va, déjate ver Dos amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvida el ayer Porque me mata la ansiedad Oye, te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar Es que no puedo aceptar El poder tenerte No quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Oye, baby, yo te necesito Si no te tengo, yo me debilito Cuánto dejaría por darte un besito Cómo te va, déjate ver Dos amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvida el ayer Y después de que lo hagamos, vamos a aprender Cómo te va, déjate ver Dos amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvida el ayer Porque me mata la ansiedad Te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar Es que no puedo aceptar El poder tenerte No quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más No, 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 no Dice Papi Juancho Paloma, bebé, baby Mamacita Rude 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 boy Mamacita Mamacita Dice Maluma, bebé, bebé Lunga, bebé Lunga, bebé Lunga, bebé Lunga, bebé Lunga Wouf Lunga Dice